Oye, bebé, me estás jugando con fuego y te voy a dejar. Bebé, si tú me sigues calentando así, algo tenemos que hacer. Tú no me vas a dejar así. Estoy jugando con fuego y sabes que no me gusta perder. Tú sabes que yo no quiero. Sigue provocándome que te voy a comer. Tú sabes la que hay, pa' hablarte claro a la rai. Hoy quiero hacerte cositas nuevas en la cama que alborotan todos tus sentidos. Solo déjate llevar, bebé. Y hoy quiero hacerte citas nuevas para ponerlas en práctica solo contigo. Solo déjate llevar, bebé. Más dale mente y usa tu imaginación. Que tú eres el objetivo y el sexo aquí es la misión. Suicida, dale bandida, punta de vida. Yo voy abajo, dale arriba, así que suéltate, bebé, llámelo como tú lo haces. Llénate de odio pa' que con mi cuerpo arrases. Una cama es el mejor lugar pa' hacer las bases. De pieles desnuda, hoy será nuestro disfraze. Muévete, muévete como loca, mi espalda te toca. En lo que yo quito tu ropa. Ya que yo quito tu ropa. Ya que yo quito tu ropa. Ya que yo quito tu ropa.